Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que no se descarta que para próximas elecciones exista una casilla nueva con previas reformas electorales. Hemos tenido pláticas iniciales, ¿verdad?, con el Partido Conservador, con el Partido Ceporeles. Estuvimos ayer una reunión que algunos de ustedes lo pudieron ver con familiares de presos políticos, precisamente muchos de ellos están acá en el evento de hoy y además del tema de justicia de ellos, acordamos tener una reunión para abordar este tema político, que generalmente la plática con las asociaciones y el Comité de Presos Políticos ha estado orientado hacia la libertad y liberación plena que no la tienen de sus familiares, pero también tenemos que elevar esto al diálogo político. Hay que tener la paciencia para poder dejar que este diálogo interno que hay entre todas las fuerzas opositores camine, camine, se expresen ideas, se expresen conceptos sobre lo que debe ser esta gran coalición y va avanzando. Evidentemente, creo yo que lo más importante es que las condiciones, las condiciones para generar una gran unión opositora están dadas en el país. Yo creo que con todos los que nos hemos reunido han coincidido en la importancia de tener un frente común en contra de esta dictadura. Juan Sebastián Chamorro también se refirió a cómo avanza el proceso de diálogo entre diferentes sectores, incluyendo partidos políticos tradicionales. Creo que esto es una solicitud muy válida. Parte de las reformas electorales que se han planteado es de que exista la libertad plena del ejercicio político y esto incluye la presencia o la existencia de casillas nuevas. Hay muchas expresiones, particularmente en los territorios, pero también a nivel nacional que han surgido a partir del 19 de abril. Y yo creo que es conveniente, es sano, es saludable, es bueno para la democracia que se abran a opciones de casillas nuevas. Inclusive, por qué no decirlo, también para la Alianza Cívica como una organización política. Cuando habla de nueva casilla, con este mismo gobierno, ¿quién le va a dar personalidad? Bueno, es que a ver, una de las cosas que hemos planteado como elemento fundamental ha sido que aquí tiene que haber reformas electorales. Tiene que haber reformas electorales para que no se vuelvan a robar las elecciones. Para que aquí tenga confianza el votante de que al depositar en la urna, ese voto va a ser contado, de que va a haber observación irrestricta, nacional e internacional. Y entre uno de los elementos que para nosotros es fundamental está el tema de la libre participación de expresiones políticas que quieran convertirse en partidos políticos. Tenemos que recordar que los acuerdos del pasado, los pactos del pasado, han llevado a una estructuración política que beneficia a una estructura bipartidista. Y esto hay que cambiarlo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.